World Comics El año pasado, Marvel Studios anunció oficialmente que Cate Blanchett había sido elegida como la diosa villana Hela en Thor Ragnarok, la tercera película de Thor en solitario. Por si esto fuera poco, hace un par de días, Marvel nos sorprendió con un asombroso tráiler de Thor Ragnarok, donde por fin podemos ver a Hela en toda su gloria. Es por esto que World Comics presenta ¿Quién diablos es Hela de Thor Ragnarok? Hela fue creada por Stan Lee y Jack Kirby, basada en la diosa nórdica del mismo nombre, y apareció por primera vez en Journey into Misery número 102 en 1964. Hela nació en Jottenheim, el hogar de los gigantes de Skarcha, y es la hija de la giganta Angorba y Loki. Lo interesante es que su padre no es el Loki que la mayoría del universo Marvel pensaría cuando escuchen el nombre. Su padre era una encarnación anterior de Loki, que murió durante un Ragnarok anterior. Esto podría significar que Hela tendrá una conciencia del ciclo de Ragnarok en la próxima película, y por lo que sabemos, es casi seguro que ella lo iniciará. Cuando Hela se convirtió en un adulto, Odín la llamó la diosa de los muertos y le concedió dominio sobre dos reinos. El mayor de los dos fue Niflheim, o el Mist Home, uno de los nueve mundos conectados por el árbol del mundo. Es el reino de los muertos deshonrados, donde la gran serpiente Nidog se alimenta de cadáveres y roe las raíces del gran árbol. El segundo reino fue Hela, una región dentro de Niflheim que es el hogar de los muertos que no son honrados ni deshonrados. Exacto, si ya te diste cuenta, a Hela no se le concedió el dominio sobre el Valhalla, la tierra de los muertos honrados que está conectado con Asgard. Valhalla es el lugar de descanso de las almas de los Asgardianos y sus fieles adoradores humanos. Esta es una de las muchas razones de Hela para odiar a Odín y a Asgard en general, y es que el deseo de Hela de poseer las almas de los Asgardianos, especialmente las de Odín y Thor, la ha llevado al conflicto con Asgard en muchas ocasiones. Los dioses Asgardianos del destino, llamados Norns, advirtieron a los Asgardianos que Hela sería un instrumento indispensable en la iniciación del Ragnarok, lo cual explica mucho del tráiler. En los cómics, Hela y Loki intentaron iniciar el evento apocalíptico matando a Valder el valiente y enviando una ola de monstruos a las puertas de Asgard, pero sus planes no tuvieron éxito. El Ragnarok finalmente llegó causado por el propio universo y Hela murió junto con el resto de los Asgardianos. Cuando Thor finalmente despertó y renació el universo, Loki lo engañó también para revivir a Hela. Hela se estableció en Midgard alimentándose de almas humanas. Durante el evento llamado Sage, quedó claro que muchos Asgardianos perderían sus vidas. Loki comentó esto a Hela, pero ella le indicó que ya no tenía un reino para albergar a los muertos y en su lugar planeaba dejarlos vagar por Midgard indefinidamente. A través de algunas artimañas y remover un par de contactos, Loki se las arregla para negociar con Mephisto, exacto, el mismísimo Satanás, para conseguir una porción del inframundo que sea el nuevo gel de Hela durante unos mil un años. Sin embargo, Dysir, unas Valkirias condenadas, atacan el nuevo Hel. Hela pierde un brazo tratando de defender su nuevo reino y convoca una fortaleza alrededor de sí misma. Pero aún así, ella todavía necesitó pedir ayuda a Thor para defenderse de la invasión de Dysir. La más reciente serie, Journey into Misery, reveló una interesante paradoja de tiempo en la historia de origen de Hela. Y es que al parecer, Hela convirtió a su mano perdida en una sirvienta llamada Leia. Y sí, la chica y su amistad con el renacido e inocente joven Loki. Se hacen tan cercanos que incluso parecen comenzar a tener un romance aunque ambos lo niegan. En un momento dado, Loki deja que Hela reabsorba a Leia para después hacer una nueva versión de Leia en el universo. Esa es una historia más larga vinculada al evento Fear Itself, que por tiempo no mencionaremos. Más tarde, Loki y Hela conspiran para enviar esta nueva Leia al principio de tiempo para protegerla. La historia implica que Leia crece a lo largo de los siglos para convertirse en Hela. Y es que si cambiamos el orden de las letras, Leia se convierte en Hela. Wow, 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 wow. Esto crea una especie de paradoja del tiempo que refleja el origen original de Hela. Wow, wow, wow. Hela continuó gobernando sobre Hela hasta que Ángela, la recién descubierta hermana de Thor y Loki, asaltó el reino para rescatar a su amante Seah. Ángela derrotó a Hela y tomó el control de Hela para luego abdicar el trono a Valder. La duda que tenemos es cómo hará Marvel para adaptar esta historia a la película, o si acaso la Hela del universo cinematográfico de Marvel tendrá un origen diferente. ¿Y tú, qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre alguna historia, dato o personaje en específico? Dínoslo en los comentarios. Dedicamos este video a Julián Sánchez, Golum Moreno Martínez, Lilo Salsa, Chico Toro YT, Brujo 77 NFC y a Romeo de la Cruz por haber comentado el video los 7 personajes más freakies y extraños de Marvel. Yo soy Ángel Gómez y esto fue todo por este video. ¡Adiós! ¡Adiós!